Wow, la verdad que es un orgullo tener talentos latinos así aquí en nuestra ciudad. Josvani, la verdad es que te deseo lo mejor, que sigas creciendo y que te vaya muy bien en tu escuela de taekwondo. Bueno chicos, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos después de estos comerciales. Clínica Médica Latina de Denver, brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica, cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver, brinda atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita, te estaremos esperando. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver, más de lo que esperas. Y seguimos aquí en su programa Al Límite. Chicos, conéctese con nosotros a www.allimite.tv. También si tiene un dolorcito y necesita ir al médico, recuerde que puede asistir a la Clínica Médica Latina. Allá un doctor lo atenderá en su idioma, entrará con una preocupación pero saldrá todo aliviado. Y si está buscando, pues un abogado, un doctor, pues cualquier cosa, recuerde que puede irse con el directorio de Denver. Allá está toda la información que usted necesita y lo más importante es que es gratuito. Así que recuerde el directorio de Denver. Pero ahora vámonos con lo nuevo en la música. A partir de este martes 11 de enero podremos escuchar en todas las estaciones de Radio de México y Estados Unidos lo más nuevo de la banda juvenil más exitosa hoy por hoy dentro de la música regional mexicana. Con un sugestivo nombre, la banda Los Recoditos, el día 11 de este mes lanzó su más reciente sencillo a la radio a nivel nacional en todo México y Estados Unidos titulado Habitación 69. El cual es un tema por demás romántico en cuanto a su letra, pero no así en su música, lo que lo hace una canción muy diferente que solo Los Recoditos podían interpretar y que seguramente convertirán en todo un éxito. Inspiración de Rubén y Martín García, Habitación 69 se incluirá en el nuevo disco de Recoditos que saldrá a la venta en marzo próximo y que se titulará A Toda M***. Material con el que el grupo pretende superar el éxito de Ando Bien Pedo y con el cual no solo obtuvieron nominaciones a todas las entregas de premios de música en México y Estados Unidos, sino que se colocaron durante varias semanas en el primer lugar de popularidad en las listas radiales de música en español. Confirmado, el noviazgo de 11 años entre Shakira y Antonio de la Roa llegó a su fin. La pareja se separó en agosto de 2010 de acuerdo con un comunicado que ambos difundieron este lunes. La noticia sale justo cuando diferentes medios de comunicación reportaron problemas entre la pareja. Hace pocas semanas, la colombiana repitió que deseaba tener un hijo pero no tenía intenciones de casarse y dijo que consideraba que con el matrimonio los hombres se acomodaban y se acababa el romance. Se ha rumorado que Shakira sostenía un romance con el futbolista español Gerard Piqué. Y esto fue todo en lo nuevo en la música. Y como siempre, algo nuevo en la música. Y les recuerdo, como les dije en el primer segmento, que estoy sumamente contenta porque me voy a Chile a cubrir el festival, el gran festival de Viña del Mar. Allá, pues, voy a estar trayéndole todo lo que está pasando tras bambalinas con los artistas como Chayanne, Roberto Carlos, Pitbull, Aventura. Bueno, ustedes se pueden conectar con nosotros en nuestra página de internet y allá pueden saber más sobre este festival. También conciertos y eventos, como les dije, viene Turbulence in the Water, viene X Games, viene Monster Jams, viene U2. Viene un paquetón de cosas aquí a nuestra ciudad. Pero para ustedes saber de esto y más, conéctese con nosotros a www.alímite.tv o en Facebook, Al Límite TV. Bueno, y ahora vamos con mi compañero Roberto Martínez, saboreando la noticia. Roberto. Jared Lee Lochner asesinó al juez federal John Roll, a Christina Taylor Greene, una niña de 9 años que nació precisamente el 11 de septiembre, e intentó acabar con la vida de la congresista Gabrielle Giffords en un acto abominable. Pero ahora, igual de abominable, es ver cómo la prensa liberal y la izquierda pretenden asesinar políticamente a Sarah Pellen y al movimiento conservador Tea Party y atenta contra la libertad de expresión. Una vez más estamos cayendo en el grave error de señalar culpables para convertir al victimario en víctima. Para muchos, Lochner es un pobre enfermo mental que se dejó influenciar por el cargado e incendiario ambiente político que actualmente se vive en el país y no quisieran nada más que responsabilizar a figuras políticas como Sarah Pellen o a comentaristas de derecha como Glenn Beck y Rush Limba del trágico y lamentable incidente en Tucson, Arizona, el sábado pasado. Lo irónico es que este tipo de acusaciones infundadas solo contribuyen a que la candente retórica política que dizque quisieran que desaparezca continúe y deja más que claro lo bajo que pueden caer políticos con tal de politizar y sacar ventaja de cualquier crisis. Supongo que le quieren hacer caso a lo que dijo Rome Manuel, el exjefe de gabinete de Barack Obama. En la política no puedes permitir que cualquier crisis se desperdicie. La violencia sin duda no tiene cabida en la arena política, pero censurar a quienes de manera apasionada presentan sus ideas o ideales por el temor de que un loco reaccione violentamente no es la solución. Es más, sería un auténtico atentado contra la democracia y la libertad. Se dice que la congresista Giffords es una demócrata moderada. Ya verá usted que cuando se recupere esta valiente y admirable mujer, su manera de pensar estará muy acorde con la mía. Muchísimas gracias Roberto. Y algo que se me había pasado comentarles es que este sábado 15 en el Pisco Sour, que queda en la 8501 East Colfax, aquí en la ciudad de Denver, en nuestra ciudad, va a estar Andrés y DJ Renzo, pues poniendo ese sitio a bailar. De verdad que lo va a poner en candela. Recuerde, este sábado 15 en Pisco Sour, en la 8501 East Colfax Avenue, aquí en Denver. Bueno chicos, y vámonos con un, pues un video de un chico que está bien pegado. Es Corazón Sin Cara. ¿Quién es? Prince Royce. Y bueno, desafortunadamente eso fue todo por el programa de hoy. Mi equipo de producción y yo, Shaira Madera, le damos las gracias por dejarnos entrar en su casa. Recuerde que el jueves a las 5 de la tarde por su canal Telemundo tenemos otra cita. Pero los dejo con Prince Royce y Corazón Sin Cara. Adiós. Y ya me contaron que te compleja hacer tu imagen. Y mire el espejo, que lindere sin maquilla. Clínica Médica Latina de Denver. Brinda atención a nuestra gente y en nuestro idioma. Los mejores doctores provenientes de Latinoamérica. Cardiólogos, dentistas, medicina familiar y más. Lo mejor en servicio medicinal y en español lo encontrarás aquí. Clínica Médica Latina de Denver. Pon atención al cuidado de tu salud hoy y siempre. Llámanos para una cita. Te estaremos esperando. Mientras todos tengamos necesidades, el directorio de Denver estará siempre a tu disposición, donde encontrarás todo lo que buscas. El directorio de Denver te pone en contacto con miles de personas y negocios que siempre estarán buscando por tus servicios. Obténlo gratis en tu tienda más cercana. El directorio de Denver, más de lo que esperas. Más de lo que esperas.